Si tienes inflamación y dolor en tus piernas, esto puede ser producido por las várices. Con esta receta que te enseñaré hoy, tendrás una mejor circulación y me lo agradecerás. Para prepararlo necesitaremos los siguientes ingredientes. El apio será el primero de los ingredientes. Tomaremos un tallo y lo cortaremos en cuadros. Lo llevamos a un bol y rápidamente vamos al siguiente paso. Picaremos en trozos pequeños una rama de perejil. También lo llevaremos a un bol y seguimos con la receta. Ahora vamos a cortar una piña. La cortaremos en cuadros. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Naomi que nos mira desde Venezuela. Y Rolando que nos mira desde Argentina. Gracias por ver nuestros videos. Y la llevaremos a un bol. Agrega en la licuadora todos los ingredientes y procesa hasta integrarlos muy bien. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta. Si es así y quieres más tips saludables como este, puedes dejar abajo el siguiente mensaje. Me gustan las bebidas saludables. Me gustaría que calificaras esta receta, dejándonos tu puntuación del 0 al 10, siendo el 0 para. Jamás mezclaría esos ingredientes. Y el 10 para. Se ve saludable y delicioso. Y nuestra bebida ya está lista. Debes tomar este jugo 5 veces a la semana en ayunas. Por lo que esta bebida es para ti si deseas reducir el dolor en tus piernas por la mala circulación. Muchas gracias por ver nuestros videos. Nos vemos en una próxima entrega. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!